¡Lucharon a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo! ¡Presentamos en la esquina ruda al consentido del jorobado hipólito y de las multitudes, ¡Aúllido! ¡Uno de los nuevos integrantes de AAA! Anticipándose a regalos y a festividades, ¡Aquí está el coco de calabaza! ¡Halloween! ¡Como capitán de su bando, aparece un distinguido acapulqueño! ¡Él es el implacable fantasma de la quebrada! Amables amigos, dispongan ustedes a presenciar, ¡El esteta del cuadrilátero Tiger Man! ¡Lo acompaña un hombre que viene de la India! ¡Viene a México para demostrar que aquí hay madera de gran estrella! ¡La reaparición en Ciudad Juárez, presentación por primera vez! ¡Aquí está el gran Bali! ¡Y como capitán de su bando, la realidad de la caravana estelar AAA, señores y señores! ¡Este es el gigante de Tabasco, Guine! ¡Y se armó la rebambaramba! ¡Ciérrele, joven, del audio! ¡Bueno pues, le ha de haber afectado el calor a este jovenazo! ¡Por lo pronto, tenemos en la escena que se armó la rebambaramba! ¡Un trabajo el regreso de estos técnicos! ¡Aquí están derribando winners! ¡Ah, Halloween! ¡Ingresa Bali! ¡No, para nada! ¡Está súper peor! ¡Aquí está! ¡En Ciudad Juárez, sin los payasos, no es AAA, reza ese cartel! ¡Bueno, bienvenidos a este auditorio, Josué Neri Santos! ¡Con un calor de los 100.000 chamucos! ¡Pero felices de estar trabajando para ustedes en esto que es la caravana tres veces estelar de AAA! ¡Está bajando winners a Halloween! ¡Sin embargo, el capi fantasma de la quebrada ingresó a romper el castigo! ¡Rápidamente vuelve el fantasma a su esquina! ¡Discute maestro tirantes, el bienamado! ¡Ahí en la esquina técnica, la esquina de sus jaquecas, Jesús! Bueno, pues aquí tenemos la acción de la primera caída, señoras y señores amables amigos de Televisa. ¡Bienvenidos! En el escenario aparece precisamente un hombre de la tierra del Edén que ya está repartiendo ahí dotación de dolor a los rudos. Halloween se encuentra en la esquina de los irreflexibles, bien amagado por Bali. Un hombre que nació su carrera luchísticamente hablando allá en la ciudad de Monterrey. Y como buen matador de toros, está repitiendo la faena. Esperamos que tenga esta ciudad, Juárez. Una especie de talismán para él de la buena suerte y se convierte en una victoria y que así continúe. Mientras tanto, el enganche, saca de lado y manda a Halloween hasta el otro extremo del cuadrilátero, doctor Morales. Así es, mientras tanto, aquí tienen ustedes, amables amigos de Televisa, a este que es Halloween, cabeza hueca, cuando aparece el hombre de las Islas Bali. El hombre que tiene familiares en las Islas Fiji. El hombre que tiene también raíces étnicas allá en Samoa. Aquí somete a este que es Aullido. Vea nada más lo que es gladiar. Este es un hombre que tiene la pureza. ¡Y venga, ingeniero! ¡Vamos a regresar el audio! Cuando aquí tenemos, amables amigos, a este que es Aullido, un rudo que siempre ha sido apoyado por Arturo Rudo, Rudo, Rudísimo Rivera. Es que Aullido es bueno, mientras que el chango marrango es chafa. ¡Marca Chafex! ¡Ah, pues no lo ha de vestir la afamada línea Bob Jane, que es la que está de moda y la más barata! Aquí está por lo pronto Aullido contra Bali, el chango marrango. Está bajándolo después de tomarlo en presa de muñeca. Aullido no creo que se quede mucho tiempo ahí, pues se quedó. ¡Ah, es que le seguían secuestrando la muñeca! Ingresa el fantasma de la quebrada a poner orden. También Tiger Man se está poniendo en sus moños. El tirante se impone orden, claro, bien hecho, bien amado. Eso es, imponer el orden. Tranquilice al monkey y a sus secuaces. Aquí por lo pronto siguen en la escena Aullido y Bali. Calorón enorme, pero el entradón en este Josué Neri Santos, muy al estilo Ciudad Juárez. ¡Qué super ciudad, no cabe duda! Aquí Bali derribó y llega Halloween y dices, ¿quieres tu calaverita? Ya se bajó Halloween, se baja también Winners. Mientras Tiger Man, esta es la escena abajo del encordado. Aquí tenemos las discusiones entre Winners, fantasma de la quebrada y Aullido. Por lo pronto está subiendo, regresando el fantasma de la quebrada, que tiene uno de los mejores físicos trabajados en gimnasio. Eso es evidente, mi querido Arturo Rivera. Y ahí lo está mostrando, precisamente en la plataforma estelar de la caravana, en su gira de las estrellas 1994. La agilidad enorme que tiene este Tiger Man. Anda de lado ahí al fantasma de la quebrada. Lo está sorprendiendo perfectamente bien en las alturas. Sobre los hombros del fantasma de la quebrada, juega con el orgullo del rudo, que está conociendo todos los ángulos del cuadrilátero, porque lo están llevando azotón tras azotón. Proyección contra proyección. Y ahora en el juego de cuerdas, al estilo de Mico Siris Giro y quebradora, Doctor Morales, esta es una cátedra de buena lucha. Así es Jesús, amigos. Vean ustedes cómo este fantasma de la quebrada, donde quiera que esté el original fantasma de la quebrada, lo recordamos como uno de los fincadores de este espectáculo, de esta manifestación del pancrasio. Aquí tenemos, señoras y señores. ¡Es un inútil! Este aullido Rivera, yo no sé cómo tú lo puedes estar apoyando. Vean además lo que es la tesis y la antítesis. La tesis es este gigante de Tabasco. La antítesis, vean cómo lo somete a este que es un rudo auténticamente malandrín de siete suelas, que proyecta de esta forma. Vean cómo lo está sacando de lado, vaya entrada. Aquí en el auditorio, Josué Neri Santos, en memoria de un basquetbolista olímpico, de este estado que ha visto a lo mejor de lo mejor del baloncesto a nivel nacional, los dorados de Chihuahua Riberiña. ¡Hicieron época en su momento esos dorados! Y aquí se le recuerda, en este hermoso auditorio, por lo pronto, aullido la creación de Raúl Sarmiento. ¡Sí, cómo lo oye usted! Raúl Sarmiento fue el creador de este personaje, inspirado en una propia fotografía. Y de luchador, claro. Bueno, pues evidentemente tenemos a este Chango Marrango haciendo de las suyas, Bali, frente a Halloween. Le dio una pasada en todo lo alto, cegadora que proyecta la cabeza de Pumpkin hacia afuera del encordado. Ahí está, le dieron su calavera anticipada. Aquí reniega ante la sociedad juarense, el hecho de haberse lastimado la región de las inyecciones. Proyecciones, matada ahora de este Bali sobre la humanidad de Aullido. Está crecido al castigo, va aullido para que lo tomen con tijeras, mientras aquí llega el metiche de Winners. ¡Ah! La escena para ayudar porque Bali jamás hubiera podido. Ahora hay dos contra dos, doble derribe. Vamos a ver, porque ya también se metió Halloween. Va a ser triple proyección de esta forma, que hace que la gente se emocione, don Jesús Zúñiga y ole. Bueno, pues aquí tenemos las acciones entre el fantasma de la quebrada, que cae de esta forma, fuera de la plataforma. Mientras tanto, Tiger Man ahí abanica también Winners. Los rudos pueden regresar de un momento a otro, porque son especialistas en la materia ruda y en sacar de quicio a todos los aficionados. Ahora, los que han cometido el error son precisamente este hombre de mucho pelaje, aullido y también Halloween. Parecía que venían a remar los técnicos, sin embargo, alcanzaron a romper. Aquí la proyección de tijeras a la cintura, pero ahí lo somete Tiger Man. Parecía que era un crucifijo. Evidentemente también lo hacen, ya están sometiendo del otro lado. Y ahora el giro, perfecto. Jugándose la vida, Bali. También está ahí Winners y Tiger Man. Y fueron tantas situaciones diferentes que se suscitaron en la plataforma. Que de esta manera tan sorpresiva, quedan llorando los rudos. Y los técnicos, doctor, evidentemente muy felices. Así es cuando aquí, amables amigos de Televisa, tenemos a Halloween Cabeza Hueca. El hombre natural de San Diego en California. Un hombre que no sabe hablar español y que dice que le viene a acabar con todos los mejores gladiadores de México cuando le recordamos que Televisa está presente en Ciudad Juárez, Chihuahua con la Caravana Estelar Triple A. ¿Vas a estar bien con los niños? Tranquila, solitos se intervienen con sus juguetes. Adiós. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira lo usado, pilas Energizer! Ninguna otra pila tiene más energía que Energizer. Porque la energía en las pilas Energizer sigue, y sigue, y sigue. Ponte las pilas con Energizer. No me dieron el puesto de su gerente, sino el de gerente. ¡Buen trabajo, papá! ¿Quién era ese puesto para tu jefe? Pues sí, pero él no habla español, y la compañía necesita un manager bilingüe, y es eso, ¿no? Con Inglés Sin Barreras, usted puede aprender el inglés que tanto necesita. Yo creo que no puede existir un curso mejor que este, un método más fácil que el de Inglés Sin Barreras. Inglés Sin Barreras es tan fácil y divertido como ver una película. Ahora puedo tener conversación, puedo elegir lo que yo quiero, puedo expresar todo lo que necesito. Llame ahora mismo. 1-800-443-1111 Nuestras operadoras esperan su llamada. 1-800-443-1111 No tiene nada que perder. 1-800-443-1111 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 Bien, señoras y señores, en la segunda, ya en la plataforma se encuentran los capitanes, del bando rudo y del bando técnico respectivamente. Ahí está el Fantasma de la Quebrada y Winners. Son hombres que a pesar de su juventud ya la gente los tiene catalogados como figuras, como estrellas, como grandes promesas de la lucha libre. Esta es la proyección de Winners. Es la experiencia que ha tomado en su carrera y en su recorrido de lón a lo largo y a lo ancho de la República Mexicana. Enganchando perfectamente bien ahí el Fantasma de la Quebrada. En el juego de cuerdas ve usted las tijeras a la cintura y ahora engancha perfecto. Podía aplicarle el crucifijo del Fantasma de la Quebrada, pero se vio demasiado lento frente a la rapidez y la agilidad de este hombre de Tabasco, Doctor Morales. Así es, mientras tanto, amables amigos de Televisa, ven la forma como proyecta este que es el Fantasma de la Quebrada. La versión de la triple A cuando tenemos a este Winners. El hombre que ha hecho una carrera meteórica en contra de la voluntad de Rivera que por si por él fuera, este Winners ya estuviera allá en la siembra del plátano de la papaya. En Villahermosa, Tabasco, mientras tanto aquí tienen ustedes a un hombre que el antecedente luchístico Riveriña es el tigre enmascarado, un enorme gladiador nipón que forma parte de la leyenda de la lucha manía en el imperio del sol naciente Rivera. Sí, sin duda alguna, y aquí por lo pronto tenemos Tiger Mask como está poniendo quieto a Halloween, cabeza de calabaza, aquí diciendo soy mucha medicina. ¡Ah, qué salida le proyectaron Tiger Mask! Terrible la salida, Tiger Mask, para ser más correctos. Es que como son técnicos me da exactamente lo mismo, se pueden llamar Eustacio y me tiene tan sin pendiente. Bueno, por lo pronto, Chango Marrango contra Aúl, Chido. Aquí pensó que había hecho salida de bandera, Aullido que se toma su linda test. ¡Qué guapo es Aullido! Dicen que con máscara es más guapo, ¡imagínense! ¡Por lo pronto tenemos a Bali que falla en el cuadro de cuerdas, pero engancha por el afán de quedar bien y proyecta a Aullido hacia afuera del encordado. A este público entregado que le da ligeros aplausos. Estos no emocionan nada, no emocionan ni un bautizo, ¡vamos! Aquí está la educadora terrible, esa es la diferencia entre rudos y técnicos. Que los rudos tienen la onza, la chispa y la capacidad para salir avantes en el momento en que se lo propongan. ¡Uno! ¡Vámonos! A este que antes de sembrar plátano ir a echar a perder las buenas cosechas, mejor que se vaya de Mojarra. Total, aquí está el río Bravo a un pasito. Aquí tiene ya amagado a este hombre Winners y las patadas de canguro, patadas en corto. En el rebote de las cuerdas cae pesadamente sobre el centro de la plataforma y lo tiene amagado el capitán Rudo, el fantasma de la quebrada. Cuida ahí Halloween en el terreno, intenta tomarlo para hacer el relevo. Sin embargo, en una lucha bastante encimista, los rudos están tomando la delantera en la caída intermedia, doctor Morales. Así es, Jesús, esta es segunda, segunda caída. Aquí tienen ustedes a esta que es otra de las importaciones. Este gladiador mali que viene a unirse a esa generación de neogladiadores que son los hombres que tienen el mejor futuro de la lucha en la República Mexicana. Aparece aullido, aparece el fantasma, aparece Halloween, cabeza hueca que aquí, en la frontera de Ciudad Juárez, se siente como si estuviera en casa. Esta tierra que viene a nacer a uno de los grandes de todos los tiempos, como no es Miguel Ángel Delgado, el cobarde. El hombre que falleciera hace algunos años cuando aquí tenemos, aparece Tirantes Manandrín Rivera. Aparece el jefe de todos los referis, cuenta casas, se acaba para Tiger Man. Y aquí a ver qué hace Wiener, nada, no sirve para nada. Miren nada más cómo lo cruzan, le ponen el nudo y con eso prácticamente se va a tener que rendir, ya le está reclamando. Yo cuando era niño, nunca me trajiste nada, yo pedía de puerta en puerta. ¡Va, chillón! Por eso me quedan mal los técnicos, por eso los rudos, los rudos, los rudos, don Jesús, son los mejores. Aquí tenemos la emotividad de Arturo Rivera que pues está cantando victoria. Nos vamos a la repetición cuando solamente es un empate, un gris empate el que han logrado estos hombres rudos. En los sentones que venían para someter a Tiger Man, ya le habían contado dos segundos y de nueva cuenta iniciaba el conteo. Pepe Tropicasas daban por rendido ahí a este hombre. Mientras tanto aplicaban el nudo, le costaba, dificultaba este Halloween porque si algo tiene mal es la memoria y no sabía que era primero la mano izquierda o la mano derecha. Sin embargo logró, en un afán de querer ganar este intermedio y poder empatar el nudo, le aplicaron al Capitán Wieners y con esto Doctor Morales se empataba esta lucha. ¡Así es, ha sido un regreso espectacular de los rudos! ¡Venga Ingeniero, vamos por el regreso! ¡Saque la casta, póngale la estamina! ¡Queremos fuerza la caña! ¡Da energía! Mientras tanto aquí tenemos lo que es el arranca de la tercera, tercera, tercera caída. ¿Y qué puedes decir de esto Rivera? ¡Ve nada más! Cuatro malandrines a bordo y uno que no se determina, que es Pepe Pepe Tropicasas, Rudenco. ¡Que le den al chango marrango! ¡Este monkey, que anda bailando las calmadas, nada más oye un cilindro y empieza a pedir billetes! ¡Así por lo pronto tenemos mono de cilindro! ¡Como Cano Wien está tirando patadas voladoras sobre Tiger Man, con el cual tuvo algunas dificultades! ¡Porque qué celosos son los técnicos! ¡Me dedicó la caída a Aullido! ¡Y el otro se enceló! ¡Qué bien Aullido! ¡Me la prometió! ¡Dice, lo voy a despansurrar! ¡Y del verbo lo está cumpliendo! ¡Vamos por lo pronto! ¡Aquí con este castigo al antebrazo! ¡Bien, bien mi Aullido! ¡Ese es mis consentidos! ¡Y venga, con esos dientotes! ¡Se gasta buena cantidad de dinero en floruros y similares para el aseo bucal! ¡Vamos niños! ¡Háganme caso! ¡Váyanle a los rudos y lávense sus dientes de conejote! ¡Bueno, por lo pronto aquí viene la reacción Winners! ¡Eso ya no me gustó! ¡Eso es! Bueno, pues es la reacción evidente cuando un hombre supera a tres adversarios ¡Giro quebradora para castigar la espina dorsal del hombre de calabaza! ¡Ya castigan también al fantasma de la quebrada cruzándolo con derecha! ¡Efectivamente, Tiger Man! La gente empieza a gritar que quieren más notación de dolor para el bando de los irreflexibles que cuando ven la calidad de esta tercia juvenil técnica, doctor inmediatamente prefieren poner tierra de por medio ¡Juvenil! Así es, sí, que sí, Rivera, cómo no, juvenil Si ya tiene nietos Winners Lo que pasa que se los adjudicaron como si fuera un implante postizo ¡Y no sería nada extraño que Rivera haya presentado! ¡Ay, ay, 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 vaya vuelo enorme! ¡Vean nada más! ¡A este que es Halloween Cabeza Hueca! ¡Le ganó la cabeza y no es Yucateco, Rivera! ¡Se mareó, subió a la tercera cuerda y dijo ¡Ay, bájenme del Empire State! Y aquí la plancha de este Tiger Man sobre el fantasma de la quebrada Aquí le está dando sus cates para que venga aullido en una plancha que se queda ultra corta Nada más gritó aullido como si hubiera sido guagua rosado por Pecero en plena calzada Ignacio Zaragoza ¡Ah, qué sensacional mortal! ¡Mortal sobre la tercera! ¡Vaya manera de ejecutarlo! ¡De este mono cilindrero! Aquí tenemos a Bal imponiendo la calidad Un hombre que ha aprendido la lucha libre mexicana muy a su estilo y que se juega la vida del conteo ya está en su marcha Nadie puede pararlo porque aquí ya viene Winners y sube también el Capitán Rudo que es precisamente el fantasma de la quebrada sobre la plataforma viene el juego de cuerdas la actividad que va a ser la característica especial y la huracarrán están rindiendo ya el fantasma de la quebrada y con esto con esto están poniendo una sola muestra, doctor de que aquí en Ciudad Juárez la suerte la tienen los técnicos ¡Ha sido Jesús! ¡Un giro de la muerte enorme! ¡Ha ratificado su clase! ¡Ha mostrado su señorío! ¡Ha sellado con esa personalidad! ¡De una figura sólida del estelar triple A! cuando ya está pidiendo este Halloween cabeza hueca que vaya Arturo Rivera a ponerle cataplasmas de manteca con papel periódico porque ya se le enfría la pierna Riveriña Caracoles Televisa le lleva desde Ciudad Juárez los triunfos de los guájala de pollo